qué tal mis acuaristas como están agradezco mucho que se estén dando una vuelta más por el canal y en esta ocasión quiero que me acompañen en la experiencia que tuve con este goldfish que estamos viendo en pantalla antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban al canal a que dejen sus comentarios a que dejen su like ya que me apoyarían muchísimo apoyan muchísimo al canal y pues a que siga andando este proyecto a que siga compartiendo mis experiencias con ustedes igualmente me gustaría aclarar que así como la información que yo llegué a dar en este vídeo y la que he dado en los anteriores y en los futuros esa información y ayuda que yo doy desde mi experiencia desde mi punto de vista no estoy diciendo que sea obligatorio el hacer las cosas como yo las hago pero les comparto lo que a mí me ha funcionado tanto así como lo que no me ha funcionado así que ahora sí entrando al tema hace unos días observando el acuario noté que un goldfish es en especial tenía un comportamiento extraño ya que se quedaba nadando solamente en la corriente del filtro y desde ese momento supe que algo no estaba bien ya que en mi experiencia cuando los goldfish suelen quedarse nadando solamente en la corriente es porque no están bien porque cuando están bien interactúan con todo el entorno con los demás peces y en esta ocasión este no estaba así estaba solamente arrinconado nadando hacia abajo en pico en la esquina solamente contra la corriente y pues eso fue la primera alerta en darme cuenta de que algo no estaba bien como segundo después de verlo solamente unos instantes noté lo que ustedes ya miraron en la pantalla y es que en la parte de su buen ubicado en la cabeza arriba de sus ojos tenía dos puntos blancos así que sabía que tenía que actuar rápidamente porque el ich o punto blanco es un parásito que se da en los peces cuando bajan sus defensas esto debido al estrés provocado por cambios de temperatura por aumento del estrés en su ambiente y yo lo que se lo atribuía era que venían llegando del viaje cuando los compré y que por eso le había dado el ich al pez por ende lo primero que pensé y lo primero que hice es que lo tenía que aislar porque ese ich no se trata rápidamente se propaga rápido a todos los demás peces así es que me puse manos a la obra y al no tener un acuario hospital tuve que conseguir uno lo más rápido posible una vez ya teniéndolo compré una pecera de 30 litros empecé a despejar el aire en donde iba a colocar este acuario cuando empiezas en la acuario filia casi nunca nos fijamos en estos detalles al menos fue en ese mi caso y es de lo primordial siempre tener una maternidad siempre tener una cuarentena y un acuario hospital porque nunca sabes cuándo podrían ocurrir cosas como este en mi caso tuve que actuar rápidamente y que como les digo no quería que se me propagara el parásito por todo el acuario a los demás peces así que despeje el área donde iba a poner el acuario y lo instale para el mar el acuario hospital realmente no me complique mucho y es muy básico lo que debes de tener en este caso como les comento yo adquirí un acuario de 30 litros le di una lavada rápida cuando ya lo tenía en casa no es necesaria iluminación pero obviamente si la tienes es mucho mejor porque te permitirá observar mucho mejor al pez al que vas a tener bajo observación en este caso yo utilicé la lámpara que tenía antes de mi primer acuario que ya la tenía guardado y se la instalé lo segundo que le instalé al acuario fue un pequeño filtro interno el cual como pueden ver en pantalla solamente es para la necesidad cuando llegas a instalar un acuario hospital no necesitas todos los requerimientos como si fuera un acuario común normal el de tus peces sino solamente algo para cumplir ya que cuando está un pez en observación en un hospital tienes que hacer cambios de agua todos los días por ende no es tan necesario el filtro porque tú vas a estar haciendo esos cambios para evitar que suban parámetros como la amonia o los nitritos así que en mi caso solamente instalé un pequeño filtro interno y le agregue un poco de material filtrante biológico que ya tenía en otro acuario posterior a esto llené el acuario hospital con agua del mismo acuario en donde tengo los peces de mi acuario común normal esto para evitar que haya un cambio drástico de parámetros cuando mueva el pez hacia el acuario hospital porque si no hacemos esto ingresamos agua completamente nueva pues solamente afectaremos más al pez además del cambio de temperaturas que habrá entre un agua y otra pues también en los parámetros incluso el agua que ingresamos al acuario hospital trae bacteria entonces eso también nos beneficia para que el pez no sufra tanto el cambio adicional a esto agregué un termómetro de 50 watts y una bomba de oxígeno esto debido a que el movimiento que produce de agua el filtro no es lo suficientemente fuerte para oxigenarlo así que lo ayudé con una bomba oxigenadora y ya lo que seguía después de esto pues era mover al pequeño goldfish hacia el acuario hospital esto porque no queremos medicar todo el acuario por completo porque esto afecta a la bacteria que tenemos instalada en nuestros filtros a la bacteria benéfica obviamente y si tratamos un pez enfermo en el acuario común pues estaríamos provocando una alteración de parámetros completa aquí ya teniendo al goldfish en el acuario hospital lo estuve observando durante un buen rato además de ponerme a investigar acerca de los dos puntos blancos porque ya me había pasado anteriormente de que mis peces les habían salido esos dos puntos blancos pero según la información y lo que he investigado el itch se suele presentar de manera pareja en todo el cuerpo pero obviamente empieza de algún punto y eso es lo que yo veía que que eran los dos puntos que ya tenía en la cabeza el principio del itch ya tenía a la mano este medicamento cubrix que es muy efectivo al momento de tratar el itch pero antes de medicar al pez quería estar realmente seguro de que era itch lo que tenía así que lo mantuve en observación por un par de horas y después de un rato de notar ningún cambio negativo en su comportamiento sino que realmente estaba activo decidí regresarlo al acuario esto debido a que preguntando e informándome llegamos a la conclusión de que no era itch sino granulomas lo que tenía en la cabeza lo cual se puede entender como un cúmulo de células inmunes con desechos orgánicos que el sistema tubumentario encapsula y expulsa del cuerpo del pez y aunque en lo estético es un punto blanco que asusta en lo orgánico es algo muy positivo ya que es reflejo de que hay un buen sistema inmunológico sería malo cuando la zona se enrojece y el tejido se erosiona esto puede deberse debido a problemas parasitarios o fúngicos o bacterianos en conclusión ya no tuve que medicar al goldfish ya que su sistema inmunológico sólo se encargó de eliminar al parásito bacteria o hongo que era el cual estaba causando daño entonces mi recomendación es siempre tener todo preparado para cualquier posible caso que se pueda dar en su acuario pero también estar bien informados para poder actuar de la manera correcta porque yo fácilmente pude haber medicado al pez y someterlo a químicos y estrés que realmente no necesitaba de hecho después de este caso pude observar uno más donde a un pez le salía un punto blanco pero dado después de un día o dos solito se le desaparecía y no cambiaba nada en el comportamiento del goldfish quizás solamente al principio un poco quietos pero hasta eso no todo el día y comían normalmente así es que siempre permanezcan atento a todas las señales alimenten bien a sus goldfish y manténgalos en un ambiente bien sano y bien protegido recordemos que la decoración a veces de más no es tan necesaria con que tengamos una buena filtración y lo básico nuestros peces son felices no es necesario invertir de más pero tampoco hay que invertir de menos ya que queremos darle la mejor vida posible a estos gorditos tan simpáticos muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado los invito a suscribirse ya que dejen su like para que puedan seguir apoyando en este proyecto y lo sigan siguiendo pues juntos conmigo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima